de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 234 y 479 de la Ley General de Salud, el artículo 198 del Código Penal Federal y los artículos 3 y 4 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas en materia de cannabis para su uso industrial. Adelante, senadora Eva Galás. Muchas gracias, presidente Consuvenia. La cannabis es una planta que se puede aprovechar casi en su totalidad. Habrá manera de que los señores… Yo he estado escuchando a todo mundo callada. Honorable Asamblea, le ruego poner atención a la oradora. Bueno, y si no, que se salgan. Adelante, senadora. Gracias, señor presidente. La cannabis es una planta que se puede aprovechar casi en su totalidad, pues proporciona fibras textiles, combustible, alimento y también es utilizada como fuente de medicamentos. Es originaria de Asia y su uso para producir fibras y confeccionar diversos productos textiles data del año 4 mil antes de Cristo. En esta especie han sido identificados aproximadamente 500 compuestos, de los cuales el THC es el más estudiado. Esta sustancia altera la percepción, la coordinación y la memoria. Por ello, en 1961, incluida en una lista de cultivos prohibidos a nivel mundial, lo que generó que el cáñamo utilizado hasta entonces por el sector industrial y alimentario dejara de utilizarse. Sin embargo, el contenido de THC debe estar por encima de tres por ciento para que los efectos psicotrópicos se produzcan. Por ello, a finales de la década de los ochenta y con la finalidad de retomar los usos industriales y alimentarios de la planta, científicos franceses desarrollaron cepas con un contenido de THC muy bajo, permitiendo que pudiera volverse a utilizar para alimentos, telas y materiales de construcción sin trabas legales. Y es que el potencial del cáñamo a nivel industrial y alimentario es enorme, pues ofrece una amplia variedad de beneficios que van desde la creación de empleos hasta el desarrollo económico. También ofrece una alternativa sostenible a la industria de la construcción. Como cultivo, el cáñamo es perfectamente sostenible y ha demostrado ser eficaz como remedio a la deforestación. Todos estos usos han detonado una industria pujante que recauda miles de dólares en los países donde es legal su utilización. Independientemente del consumo recreativo, el uso industrial es muy rentable y ofrece beneficios a corto y mediano plazo. Se espera que el tamaño del mercado global alcanzará los 10 mil 600 millones de dólares para 2025. Además, de acuerdo con los especialistas que acudieron a dos foros que llevamos a cabo en el Senado de la República, en 2018 el mercado global de productos de cáñamo alcanzó los tres mil 700 millones de dólares, de los cuales el 33 por ciento se generó en China, mientras que el 28 por ciento se generó en Estados Unidos. Aunado a lo anterior, en nuestro país el 80 por ciento del territorio es apto para cultivo de cáñamo industrial. Se encuentra en los estados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Por la necesidad urgente de diversificar la economía de nuestro país y pensando en los enormes beneficios que traerá para los campesinos y el medio ambiente, hoy presento este paquete de reformas que abarcan tres materias, salubridad, penal y agraria. En materia de salud, lo que se busca es que la cannabis sólo sea considerada como estupefaciente cuando su contenido de THC rebase el cero punto uno por ciento. Por lo que toca a la materia penal, proponemos que las labores propias del campo, siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no sean punibles cuando contengan menos del cero punto uno por ciento de THC. En materia agraria, se adiciona una facultad al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas para certificar que las semillas de cannabis de uso industrial contengan menos de cero uno punto de THC. Por último, proponemos tres artículos transitorios en lo que se especifica un plazo de 180 días para que las Secretarías de Salud, de Agricultura y Desarrollo Rural hagan las adecuaciones normativas internas necesarias para armonizar sus reglamentos y disposiciones con esta reforma. Este es un nuevo enfoque que busca incidir en la discusión sobre la regulación del cannabis, pues más allá de su uso recreativo, existen cientos de usos industriales y alimentarios que debemos considerar para poder avanzar en una legislación que beneficie a los mexicanos. Espero contar con su apoyo en comisiones y agradezco su atención. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.